Mañana el personal de bomberos, serenazgo y la policía rescataron a un hombre que cayó por el acantilado de la Costa Verde a la altura del distrito de Miraflores. Fue necesaria la presencia de una grúa mecánica para poder llegar hasta la zona donde se encontraba la víctima. Debido a los trabajos de rescate, la policía tuvo que cerrar parcialmente el tránsito vehicular en el sentido de sur a norte. Gracias.